push button de aplicación para esta Ford Explorer, vamos a darle a abrir vamos a ver, aquí abrió ahora vamos a encender el vehículo, vemos aquí que estamos con la aplicación, la vamos a encender, Angel Start ahí el vehículo encendió, también tiene EPS push button de aplicación para esta Ford Explorer, aquí en Cantelma, push button de aplicación para esta Kia Cedona, aquí en Puerto Rico vamos a dar a encender, Angel Start como vemos, ahí encendió, le indica el carrito encendido también podemos utilizar el GPS, le damos aquí a Location, automáticamente nos usó el GPS, vamos aquí vemos a donde estamos estamos en el área de Carolina, si le queremos también buscar, vía 3D, ahí lo localizamos, push button vía aplicación para esta Kia Cedona 2016 aquí, Car Technology, con mi gente de Puerto Rico